Sí, sabíamos que iba a generar una polémica, de hecho la estuvimos deteniendo tres años, pero ante el reclamo ciudadano, sobre todo de empresarios y de la gente de a pie, el nivel de inseguridad que se ha generado en este país, imagínate que al día de hoy, con cifras del Sistema Nacional de Seguridad, va a un millón dieciséis mil delitos denunciados. Imagínate el noventa y tres por ciento que no se denuncia, ¿cómo equivale esa cifra? Entonces la gente está desesperada porque no cree ya en su sistema de prevención policial, no cree en su sistema de procuración de justicia y en el sistema de imprección de justicia. Bueno, lo que no le podemos negar es su derecho al alesíptima defensa y a la autoprotección. De hecho ya hace mucho rato que el Estado no puede, a grado tal que ya una persona que es asaltada en la calle, en su carro, le roban un celular o una tele en su casa, ya ni siquiera se toma la molestia de ir al Ministerio Público porque sabe que no se le va a hacer justicia. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer con esta reforma es de igualar los cartones, que si un delincuente va a parar un carro en el periférico o va a ir a asaltar un negocio, pues que sepa que existe la posibilidad que la persona que está del otro lado del mostrador, pues pueda autodefender. Sí, efectivamente hay quien dice o piensa que a otro día todo el mundo va a estar armado y va a empezar a matar a todos los demás, pero no es así, hay reglas. Es decir, si alguien pretende tener un arma para su negocio, su carro, pues tiene que ir a la defensa nacional, tiene que registrar, pasar un examen psicológico, un examen físico, un examen cinegético que es saber si puede usar el arma y estudiar su récord criminológico para ver si no ha sido sentenciado por algún delito grave. Y ya que tienen todo eso, entonces te autorizan la posibilidad de que tengas un arma, como lo hacen en cualquier país, como Estados Unidos, Argentina o Chile, en los cuales inclusive ayuda al gobierno tener este registro por si algún día con esa arma se comete algún delito, entonces es muy fácil dar con el delincuente. Bueno, lo que pasa es que en la ley del talión, en este país, pues el monopolio de las armas o lo tiene el Estado que no hace nada, o lo tiene el delincuente que compra las armas en el mercado negro y las utiliza para derringir. Bueno, yo lo que no creo es que no se le puede negar al ciudadano el derecho a autodefender, como lo contempló nuestra fundación como país en 1824, la constitución de 1857 y la constitución de 1917, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos podamos defendernos ante un delincuente que nos quiere asaltar, asesinar, extorsionar o robar. El mercado negro ya existe, pero al mercado negro acuden aquellos a los que consideran que nadie debe saber que trae un arma, pero la gente decente, la gente que solo quiere autoprotegerse o proteger a su familia, pues acude a las instancias legales, que registra, que hace los estudios. El delincuente es el que no va a acudir nunca, porque no me imagino un delincuente yendo a la sedena a pedir una autorización para aportar un arma. Entonces lo que va a hacer es, vamos a igualar lo que ahora sucede en el mercado negro, que hay miles de armas con las cuales los delincuentes asaltan a diario casas, camiones, trenes, negocios y autos, con el ciudadano que quiera defenderse, porque también hay un derecho a la libertad de la legítima autodefensa, porque un ciudadano puede decidir no defenderse y decir, mira, yo nunca voy a aportar un arma, no la quiero en mi negocio, no la quiero en mi casa ni en mi carro. Pero si un ciudadano decide tenerla, pues que tenga el derecho a hacerlo, porque el día de hoy, si un ciudadano dice, pues a mí me han asaltado cinco veces mi negocio y ahora voy a tener un arma, y si la obtiene y la tiene ahí, pues lo van a acusar de posesión ilegal de arma de fuego. En cambio, con esta reforma podría tenerlo de manera legal y defenderse de cualquier delincuente. Actualmente, hay que decirse, doctora, ya existe la posesión de arma en la casa donde uno vive. El problema es que la Suprema Corte en una entrevista aislada estableció que el único domicilio donde se puede tener arma es en la casa donde uno comúnmente habita, no en el negocio y donde el auto. El problema es que van 105 mil 700 robos a autos y van 44 mil robos a negocios. Entonces, lo que estamos planteando concretamente en la iniciativa es que ese domicilio de posesión de arma que hoy se da en la casa, pues pueda pasarse al negocio y pueda pasarse al carro. Y yo creo que si se hace de esta manera, pues y se registra en qué negocios, en qué autos, en qué personas, pues sería más eficaz el gobierno en detectar cuando alguien comete un delito con estas armas, pero como hoy que no sabemos cuántas armas hay en el mercado negro, quién las tiene y para qué las utiliza. Efectivamente, lo único que estamos haciendo es extender el domicilio, que ya lo habíamos planteado a la corte, pero la corte negó que el negocio y el auto fuera una extensión del domicilio. Inclusive, se llegó a plantear casos, pues, delicados, ¿no? Por ejemplo, una casa rodante, donde una persona vive en una casa rodante, pues no tomaron tampoco como domicilio, tomaron como auto. Si modificamos el 10 constitucional, permitiría que las personas en sus autos y en sus negocios, pues puedan tener con qué defenderse y de alguna manera inhibir al delincuente para que no se atreva, como lo hace el día de hoy que encuentra la ciudadanía indefensa, a robar en despoblado, como lo hemos visto en el periférico y como lo hemos visto en 44 mil negocios que han sido robados en todo el país. ¿Quiénes son los que si van y entregan sus armas? Pues la gente decente. La gente que no va a delinquir va y cambia el arma por una despensa, por una tablet, por un electrodoméstico. Pero el delincuente nunca va a ir a la sedena y entregarle el arma, que es su herramienta de trabajo. Entonces, es algo absurdo, porque al final ya estamos desarmando a la población que es afectada por la delincuencia y no al delincuente que tiene un arma precisamente para dañar al resto de los ciudadanos. Entonces, yo sí creo que lo que debe hacerse es que cada ciudadano que considere en su persona poder defenderte, pues lo pueda hacer y que el defenderse no implique estar cometiendo un delito de posesión de armas. Mira, yo creo que es una iniciativa que genera puntos de vista contradictorios. Yo lo que le diría al excomisionado nacional es que le preguntemos al ciudadano de a pie, a la gente que es robada todos los días en el periférico, a la gente que le han saqueado su casa, a la gente que le han robado su negocio, que les ha costado muchísimo esfuerzo levantar. Hay que preguntarle al ciudadano, a lo mejor el círculo rojo y los policías profesionales pues piensan que con eso se descalifica al Estado. Sin embargo, estamos frente a una realidad. Si tú revisas las cifras hoy del INEGI en términos de percepción de inseguridad, te vas a dar cuenta que la mayor parte de la población piensa que estamos en un país absolutamente inseguro. Y yo creo que frente a eso debemos dar una respuesta. Y lo otro que yo le diría es que esta es una cuestión también de no discriminar. Y no quiero generar una polémica entre pobres y ricos, pero aquel que es rico, o que tiene un cargo público, o que tiene el cargo de comisionado nacional de seguridad, como lo tiene el señor Mondragón, pues tiene acceso a los guardaespaldas uno a dos, a diez, a doce, armados hasta los dientes, incluyendo armas largas, tienen acceso a vehículos blindados. Y obviamente a esas personas que pueden pagar esta seguridad pues no los van a asaltar nunca. Pero al ciudadano de a pie, a los que vamos en taxi, a los que andamos en la calle, a los que no tenemos estos cargos tan importantes como lo pueden llegar a mencionar algunos, pues nosotros estamos en absoluta indefensión. Pues que nos den la oportunidad a los ciudadanos de a pie, pues por lo menos de comprarnos una veintidós o una treinta y ocho y portarla para defendernos cuando nos quieran cometer algún delito, incluyendo el robo, la violación, el homicidio, la extorsión o el secuestro. Bueno, mira, muchos legisladores me apoyan, hay que decirlo, en términos de que se extienda el domicilio particular al domicilio del negocio, es decir, que puedas tener un arma en tu negocio. El tema de traer un arma en tu vehículo ya es más polémico porque se ha generado una serie de, pues, cuestionamientos de que si alguien lo asalta en el periférico, pues se va a armar una balacera y que va a haber mucho más homicidios, etcétera. Pero también hay que decir una cosa, mira, en los Estados Unidos se permite la aportación de arma, incluyendo las armas de asalto de gran calibre, y solo hay cuatro puntos siete homicidios por cada cien mil habitantes. En nuestro país, que no está permitido, hay veintiún homicidios por cada cien mil habitantes, incluyendo algunos estados como el mío, donde hay cincuenta y siete homicidios por cada cien mil habitantes, o como estuvo Ciudad Juárez, con ciento diez homicidios por cada cien mil habitantes. Es decir, la aportación de arma en estos países como Chile, Argentina, Estados Unidos, disminuye la delincuencia porque el delincuente sabe que se puede enfrentar a alguien armado en su carro, o en su negocio, o en su casa, lo cual no sucede en nuestro país porque el delincuente llega con absoluta impunidad a asaltarnos donde estemos porque sabe que no vamos a tener un arma para con qué responderle. Ya se tornó a la Comisión de Puntos Constitucionales y creo que debemos llevar el debate al pleno, y que obviamente se manifiesten los senadores, y que cada uno de sus razones por las cuales puede votar a favor o puede votar en contra. Yo espero que la mayoría se pronuncie a favor porque la realidad es que la inseguridad en este país es absolutamente grave y tenemos un Estado que no responde ni en un sistema policial de preventivo, ni en un sistema de procuración de justicia, ni en un sistema de impartición de justicia. Hoy vemos delincuentes que entran a la carta del día de hoy y salen el lunes. ¿Por qué? Porque el sistema de impartición no sirve y la gente se está desesperando en este país donde no se ve realmente un ataque ni al crimen organizado, ni se ve una prevención del delito a la inseguridad en materia de fuero común, y lamentablemente todos nos sentimos inseguros y yo creo que no nos pueden negar el derecho a autodefendernos. Sí, yo lo diría así, frente a una delincuencia más organizada y un Estado menos organizado. Entonces, realmente, yo creo que lo que no te puede negar a un ciudadano, porque muchos pueden decir, no, yo creo que eso está mal, yo no voy a tener nunca un arma en mi carro, ni en mi casa, ni en mi negocio. Están en su derecho de no tenerlo. Pero aquellos que sí lo queremos tener, pues no se nos convierta en delito por querernos defender, porque hay gente que si ya lo han asaltado una o dos o tres veces y el asalto o el robo es el delito menor porque hay homicidio, extorsión, violación. Y yo creo que mucha gente, a lo mejor frente a un asalto, diría, mira, no hay problema, ahí está mi cartera y mi celular. Pero frente a un delito de violación o de extorsión o de secuestro o de intento de homicidio, pues yo creo que la persona reacciona diferente y qué mejor tener un arma con la que te puedas defender frente a una delincuencia que hoy actúa en absoluta impunidad.